Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Huawei ha lanzado recientemente la versión estable de HarmonyOS 2.0 para los modelos Nova 5 Pro en China continental. Los usuarios del Nova 5 Pro obtienen la última versión de HarmonyOS 2.0 y pueden actualizar sus dispositivos provenientes de la versión 2.0.0.165 y .166. Cabe mencionar que se trata de un lanzamiento por etapas y puede llevar tiempo cubrir todos los modelos elegibles en China. Esta actualización llega a través de la OTA para los usuarios que ejecutan la última versión de HarmonyOS. Esta nueva actualización para los usuarios de la serie Nova 5 viene con optimizaciones en la experiencia de la barra de estado, desplegable en algunos escenarios de videojuego. La última versión de software también optimiza la interfaz de visualización del centro de control. Además, soluciona el problema de la marca de agua de la cámara, que no se puede girar en algunas situaciones. Y por último, esta actualización también incorpora el último parche de seguridad, para mejorar obviamente la seguridad del sistema y la estabilidad del smartphone. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Mis dos canales en YouTube son Aarón que hay de nuevo y Aarón QHDN. Con la misma denominación me puedes encontrar en Telegram y en Instagram me encuentras como Aarón Tecno. La serie P30 también está recibiendo una nueva actualización, para todos aquellos que ya tienen la versión de HarmonyOS. HarmonyOS. Hace unos días, Huawei había anunciado la actualización de características importantes para los principales alta gama de Huawei que ejecutan HarmonyOS. Esta actualización inició inicialmente para la serie P40 y ahora cubre todos los dispositivos que ya incorporan HarmonyOS. Esta nueva actualización para la serie P30 viene de la versión HarmonyOS 2.0.2.0.165, provenientes de la versión 2.0.0.135. El registro de cambios menciona optimizaciones y correcciones de errores para usuarios de la serie P30, que mejora aún más la experiencia de usuario de software del dispositivo. De acuerdo a la información, el nuevo panel de control ahora se conecta fácilmente con el centro de notificaciones y permite a los usuarios acceder a ambas pantallas deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha. Además, se soluciona el problema de la marca de agua en la cámara que no se puede girar en algunas circunstancias. Para la serie P30 se mejora el asistente de aplicación, ya que optimiza la experiencia de operación de la barra de estado desplegable en los escenarios de videojuego. En el panel de control optimiza la visualización de la interfaz del panel de control. En la cámara soluciona el problema de la marca de agua. En cuanto a seguridad, incorpora el parche de seguridad para mejorar la seguridad del sistema y la estabilización del smartphone. HarmonyOS se está desplegando una velocidad sorprendente en todos los dispositivos elegibles en China continental. De acuerdo a información oficial de varias fuentes, la instalación de HarmonyOS ha alcanzado esta semana más de 50 millones de smartphones, con una velocidad récord de 8 usuarios por segundo están actualizando a HarmonyOS. Este nuevo sistema operativo de desarrollo propio de Huawei viene con varios ajustes nuevos. Nuevas características agregadas sobre MUI, que es su anterior versión de software basado en Android. HarmonyOS 2.0 incluye funciones como una nueva pantalla de inicio, widget de servicio, uso compartido de Huawei, carpetas inteligentes, super dispositivos, seguridad colaborativa, entre otras características más. Otra serie que actualiza a esta nueva versión de HarmonyOS es la serie Mate 20, con los modelos Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20X 4G, Mate 20X para redes 5G y Mate X. Huawei lanza esta nueva versión estable de HarmonyOS para estos dispositivos. Por lo tanto, todos los usuarios con HarmonyOS Beta o provenientes de la última versión de MUI pueden actualizar a esta nueva versión de software a través de una actualización OTA. Esta actualización de HarmonyOS para la serie Mate 20 incorpora las mismas características que te he mencionado anteriormente para la serie P30. Se ha informado que Huawei ha solicitado varios nombres de marca el 4 de agosto pasado. Se ha revelado que la lista de nombres de marcas comerciales que Huawei ha patentado incluye los nombres como Mate XT, PitalMail, PitalLilti, Mate Paper, PitalLigin, entre otros nombres más. Estos nombres ya están registrados, pero no hay ninguna información sobre su clasificación oficial o ningún tipo de código prototipo que nos indique sobre qué artículo o qué nueva tecnología va a lanzar Huawei. Mirando de cerca, la marca registrada Mate XT podría tener el potencial de ser un nuevo smartphone plegable. Sin embargo, la liga de marcas comerciales sugiere que quizás sea también una aplicación de texto, es decir, ser el editor de texto de Huawei. En cuanto a Mate Paper, parece ser una nueva aplicación de noticias, y el resto de marcas registradas, incluidas Lilti y Lijin, siguen siendo desconocidas. Además, las otras etiquetas identificadas como Pital podrían ser aplicaciones de software que se lanzarán bajo la familia Huawei Pital, para empoderarlas aún más. Hablando de la familia Pital, integra los servicios de Huawei y tiene como objetivo proporcionar soluciones, todo en uno, en un solo lugar, con la ayuda de la tecnología de las computadoras y la nube de la compañía. Desde la búsqueda de aplicaciones hasta servicios en la nube, los usuarios pueden encontrar todos los servicios que deseen o que requieran en las siguientes características. Pital Search, que es el motor de búsqueda. Pital One, que es el paquete de suscripción, todo en uno. Pital Map, que es la aplicación de servicio de navegación y mapas. Pital Translate, que es la aplicación de traducción. Pital Speed, que es la herramienta de prueba de velocidad de internet. Y Pital Mail, su sistema de correo electrónico, todo en uno. La denominación más importante es la de Mate XT, que puede representar el nuevo editor de textos de Huawei, pero también se sabe que Huawei va a lanzar una nueva línea de smartphones para sustituir a su subdivisión Honor. Así que ya veremos en los próximos meses cómo se van acomodando estos nuevos nombres que ha registrado Huawei. Huawei lanzó hace algunos días el Nova 8 en Rusia, con el sistema operativo EMUI 12. Huawei no ha anunciado oficialmente este software, no a los consumidores de manera formal. Por lo tanto, las características y los detalles están ocultos hasta este momento. Huawei Mobile Rusia ha confirmado sobre este tema. Y Huawei Mobile Rusia ha confirmado que el software del Nova 8 es EMUI 12. La compañía también ha explicado que este nuevo software va a reemplazar a EMUI 11 y va a brindar una nueva experiencia de usuario. Además, Huawei Rusia también agregó que EMUI 12 viene con un nuevo panel de control y la tecnología de distribución de Huawei para facilitar la colaboración inteligente entre diferentes dispositivos. Como por ejemplo, incluye Huawei One Hope, que permite a los usuarios utilizar una conectividad versátil y realizar interacciones en tiempo real, respaldadas por la colaboración entre sistemas y multipantallas. También se puede compartir la pantalla, el teclado y el mouse para disfrutar de una comodidad sin esfuerzos. Compartir archivos, imágenes y datos para enviar su trabajo de manera eficiente a la nube. Aparte de esto, el software no parece venir con la nueva función SuperDevice. Por supuesto, sé lo que estás pensando. ¿Qué rayos está pasando aquí? EMUI 12 está basado en Android. Cuando China Telecom lanzó el Mainman 10 SE, se pudo apreciar que el software de ese smartphone tenía la denominación 12, pero no el nombre EMUI. El sistema personalizado EMUI se le ha cambiado la interfaz y ahora tiene la interfaz Armonios UI. En otras palabras, EMUI 12 está basado en Android 10, pero con la capa de personalización Armonios UI. ¿Qué piensas? ¿Qué supones? ¿Cuál es la situación de que exista EMUI 12? Si se supone que en todo el mundo se va a implementar Armonios. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Mis dos canales en YouTube son Aarón que hay de nuevo y Aarón QHDN. En Telegram me encuentras con la misma denominación y en Instagram me encuentras como Aarón Tecno. Gracias y que tengas un excelente día.